cordial saludo maestro ley martín y un cordialísimo saludo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo nuestro agradecimiento como siempre tan especial para luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá son las personas que en la parte técnica hacen posible que nosotros aparezcamos al aire con nuestras enseñanzas y un cordial saludo también para don moisés montalbo nuestro locutor reflexiones y enseñanzas no pretenda ser hombre orquesta no comete el error de dedicarse a trabajar en lo que le desagrada su mayor problema puede ser su egoísmo son reflexiones son enseñanzas que sirven y que le aportan a nuestros oyentes pero hay una que me llama la atención no comete el error de dedicarse a trabajar en lo que le desagrada hablaba en las últimas horas con mi colega la conferencista escritora poeta gloria díaz salón justamente sobre la necesidad imperiosa de trabajar en cosas que a uno le gusten por ejemplo esos locutores deportivos que les encanta ver fútbol y van a narrar partidos de fútbol uno tiene que trabajar en cosas que le agraden aun cuando muchas veces las personas llegan por accidente a una profesión eso ocurre con los vendedores y terminan amando las ventas me preguntaba justamente gloria bueno eso como teoría está muy bueno hay que trabajar en lo que a uno le gusta y a ti que te gustaría entonces a mí que me gusta y de hecho en algunas de estas cosas estoy vinculado a hacer conferencias a ser diplomados del tema si se habla en público o conferencias de los temas que manejo yo cuando niño soñaba por ejemplo con ser bombero sí después ya como en la adolescencia yo veía con muchísima pasión el trabajo del camionero a mí me gustaba yo decía yo cuando grande quiero ser camionero para viajar porque lo que me ha gustado en la vida es viajar y estar en una ciudad hoy mi paso mañana estar en otra entonces por ejemplo algo que me gustaría hacer y que ojalá un día haga es viajar yo en mi camioneta van de pasajeros y de carga capacitando o dando inducciones a los empleados a los clientes de una gran empresa trabajar o me gustaría trabajar en turismo o gerenciar o administrar un hotel y por qué lo haría pues porque tengo información sobre ventas servicio al cliente atención telefónica administración además como dijo algún expresidente no sé hacer empanadas ni tamales pero sé dónde los hacen muy buenos es decir en uno puede uno puede además fortalecerse en cosas en las que es débil mediante alianzas por ejemplo usted no es muy fuerte en contabilidad o usted incluso no es muy fuerte en ventas pues asesórese de alguien que sea fuerte en ventas de hecho para las sociedades eso es lo que se enseña va a haber una sociedad donde hay una persona que es excelente administrando de pronto lo que necesita no es otro administrador sino un vendedor o puede haber un gran vendedor una persona que sabe vender que está montando un proyecto a una empresa de pronto necesita es un administrador porque si vende y vende y no administra se quiebra y si el otro administra y administra y no vende pues también se quiebra uno puede complementarse pero eso se puede hacer entonces yo puedo gerenciar una empresa y fortalecerme en cosas en las que no sea fuerte yo puedo por ejemplo tener un grupo de ventas y traer semanalmente a un motivador en ventas o a una persona totalmente especialista que les enseña a los vendedores en dos horas que es lo que hay que hacer y que los mide y los controle y habrá outsourcing que me manejen la nómina es decir uno lo que hay que hacer es ser creativo eso si hay que hacerlo una persona inteligente se rodea de gente más inteligente que ella o que él y ahí forma un equipo eso es una sociedad o por ejemplo me gustaría trabajar en algo que tenga que ver con escuchar pero ya pronto les voy a dar las claves para escuchar donde a través de internet yo escucha a las personas y las puedo asesorar en algo porque si a mí algo me gusta en la vida es escuchar yo hablo porque tengo que hacer mis informes pero a mí lo que me encanta es escuchar el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla porque cuando uno habla repite cosas que ya sabe cuando escucha aprende cosas nuevas muy bien la condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo el trabajo es una bendición agradezca siempre que madruga a trabajar y no a buscar trabajo el presidente de aviatur Jean-Claude Sudo me dijo en una entrevista para uno de mis libros delegar sin capacitar es claudicar por su parte Pavlov decía que para tener éxito en la vida se necesita pasión y método delegar sin capacitar es un suicidio capacitar por otra parte es una tremenda fuente de motivación para cualquier empleado que me gustaría hacer a mí en mi parte profesional y que puedo hacer bueno ya se lo he contado entonces ya conoce un poco más de Germán Díaz Sosa esta ha sido una información que compartimos con nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo un cordialísimo saludo de despedida para don Luis Enrique Ríos Ricardo Bedoya Moisés Montalvo saludos también maestro Leymartin pero el saludo más especial y el más grande abrazo el más estrecho abrazo es para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo escríbame conferencista Germán Díaz arroba hotmail.com desde Bogotá, Colombia la información la presentó Germán Díaz Sosa un abrazo